Gracias. 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 Y así va a ser. Y ahora he tenido esta semana reunión con Carlos Rubio, que es el encargado por el Ayuntamiento para realizar el proyecto y va a hacer los cambios, estoy seguro de que felizmente va a hacer los cambios necesarios para que se mantenga la imagen fundamental, el espacio, la luz cenital, etcétera, que Alejandro, que este maestro en su día pensó. Y el tercer tema que tenemos todavía que trabajar sobre él es el edificio de Castelar de Rafael de la Hoz. Creo que nos han sido notificados ciertas, vamos a decir, desconexiones entre la administración, la propiedad, me parece que es la mutua. Y ahora nosotros, que en las comisiones de patrimonio, debemos ver con cuidado lo que se realice sobre ese edificio que es de otro de nuestros maestros, de Rafael de la Hoz. Y que yo creo que debemos mimar, sobre todo además con la presencia que tiene nuestra ciudad. ¿Por qué pongo estos tres ejemplos? Porque hablar en abstracto del patrimonio es no saber a qué nos dedicamos cuando decimos que defendemos el patrimonio. Y la defensa del patrimonio, yo lo sé bien por Hispania Nostra y sus publicaciones, es el día a día y la pelea a pelea sobre cada uno de los hitos en los que os proponéis trabajar y mantener o mejorar un patrimonio que a veces se está destruyendo por el paso del tiempo o por actuaciones o acciones de las personas que compran o venden estos elementos. Yo creo que debemos estar al lado de nuestra administración y me parece muy acertado que hayáis pensado que el director general de patrimonio recién nombrado esté aquí. Para que sepan, para que vean que con su ayuda o ellos con nuestra ayuda podemos defender ese bien último que pretendemos que es el patrimonio cultural. Y nada más, bienvenidos, buen trabajo durante el día. Sé que lo será porque veo caras conocidas, caras con todo el prestigio que tienen maestros en esta materia que están hoy sentados aquí. Agradezco mucho, ya digo, a la Fundación ACS, que no lo he nombrado, por cierto, que nos ayude, que os ayude para poder desarrollar adecuadamente y con financiación esta jornada. Nada más adelante, mucha suerte y aquí nos tenéis a este colectivo pequeño, 11.000 arquitectos que hay en Madrid, colegiados. Pero bueno, pequeño, pero importante en esta materia. Gracias. Buenos días, gracias, Infrido. Director general de patrimonio de la Comunidad de Madrid, decano del Colegio de Arquitectos de Madrid, Paco Menor, casi el hombre, el inspirador de la Fundación ACS, socios de Hispania Nuestra, señoras y señores. Tenemos la suerte de inaugurar la decimoprimera jornada de buenas prácticas. Hemos recorrido un largo camino desde que en 2013 iniciamos, gracias al apoyo insustituible de la Fundación ACS, iniciamos esta andadura de intentar saber y poner en práctica qué son esas buenas prácticas. En este tiempo hemos tenido ocasión de debatir sobre algunos de los múltiples temas desde los que pueden abordarse las buenas prácticas en patrimonio cultural y natural y pueden encontrar en nuestra página web, pueden encontrar información sobre todas las anteriores, las diez anteriores. Y este año les proponemos un tema que consideramos de gran interés, las buenas prácticas en el campo del patrimonio inmaterial. Ya han sido varias las razones por las que le propusimos a ACS el hacer estas jornadas. La primera era la conmemoración del 20 aniversario de la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial que fue aprobada por UNESCO en 2003. Y en ese momento el patrimonio inmaterial era un concepto relativamente nuevo que precisaba ser definido y así lo hace la Convención, porque la gente se preguntaba qué es esto del patrimonio inmaterial. La Convención lo define como los usos, las representaciones, las expresiones, los conocimientos, las técnicas, junto con los instrumentos, los objetos, los artefactos y espacios culturales que le son inherentes a las comunidades o a los grupos y en algunos casos a los individuos que lo reconocen como una parte integrante de su patrimonio cultural. Y la Convención afortunadamente también establece cuáles son las manifestaciones principales de ese patrimonio y los definen en los siguientes grupos, tradiciones y expresiones orales, incluidos en los idiomas como vínculo de patrimonio cultural inmaterial, las artes del espectáculo, los usos sociales, los rituales, los actos festivos, los conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo y las técnicas artesanales tradicionales. Y para dar una mayor visibilidad al patrimonio cultural inmaterial, la Convención establece dos listas. La lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, que se compone de las expresiones que ilustran la diversidad del patrimonio inmaterial y contribuyen a una mayor conciencia de su importancia, y es considerado como el equivalente de la lista de patrimonio mundial de la UNESCO, la lista de patrimonio material. Y una segunda lista, la lista de patrimonio cultural inmaterial que requiere medidas urgentes de salvaguarda. Y España cuenta en la actualidad hoy, desde el día 4 del 4 al 9, que ha ido a la última reunión de UNESCO y se ha incluido dos bienes, el soplado del vidrio y la transhumancia, junto, compartido con otros países, tenía 19, ahora tiene 21 bienes incluidos en la lista representativa del patrimonio inmaterial, más cuatro programas incluidos en un registro de buenas prácticas. Y además, como saben, tiene 49 bienes culturales materiales incluidas en la lista de patrimonio mundial. La Convención resalta que el patrimonio inmaterial que se transmite de generación en generación se recrea constantemente por parte de las comunidades y de los grupos en función de su entorno, de su interacción con la naturaleza y con su historia, y les proporciona un sentimiento de identidad y de continuidad que contribuye a promover el respeto a la diversidad cultural y a la creatividad cultural. Y España no solo tiene reconocidos estos 19 que hemos hablado bienes inscritos en la lista de representativa y cuatro en el registro de buenas prácticas, sino muchas más actuaciones ejemplares por partes de colectivos que pueden servir de referencia en el campo de la participación social. Dar a conocer, difundir, publicitar esas buenas prácticas, unido al estímulo a la participación social, como saben, es una de las actividades referenciales para Hispania Nuestra. Y, como acaba de demostrarse en el reciente congreso que hemos celebrado en el pasado mes de noviembre, en Santiago de Compostela, que tuvo como colofón un manifiesto, el manifiesto de Santiago sobre la participación social, que les animo a que está en nuestra página web y les animo a compartir y a difundir donde consideren oportuno. Por tanto, nos interesaba dar a conocer qué son buenas prácticas, cuáles son, cuántas son, en patrimonio inmaterial que se llevan a cabo por personas o por comunidades en nuestro país. Y teníamos un tercer objetivo para esta reunión, que era establecer estrategias, herramientas metodológicas, las más eficaces para el desarrollo de capacidades en el diseño y la realización de proyectos de buenas prácticas. Y, por ello, vamos a analizar, en el día de hoy, la importancia del asociacionismo, las medidas de fomento, algunas de ellas muy características de Hispania Nuestra, como ustedes conocen, como son el reconocimiento a través de los premios a las buenas prácticas que llevamos realizando desde 2011, o el apoyo a través de campañas de micromecenado. Y estas estrategias deben basarse en la colaboración público-privada. Deben buscar la participación de las instituciones públicas y de las diferentes administraciones locales, autonómicas y estatales, pero impulsando medidas legales y de apoyo a la participación social. Y en esta jornada de 2023, la coordinadora, hemos contado para coordinarlo con la colaboración de María Pía Timón, no solo una experta, sino el alma, el viento, la fuerza, que empujó y coordinó desde el Ministerio de Cultura el Plan Nacional de Sabaguarda del Patrimonio Cultural y Material y el Plan Nacional de Arquitectura Tradicional. Pero, además, ha trabajado por el reconocimiento del papel de las mujeres en esta gestión del patrimonio inmaterial. Y ella comenzará esta sesión con la conferencia Las comunidades portadoras como sujetos activos en el éxito de las buenas prácticas. Luego le seguirán tres ejemplos de buenas prácticas en el campo del patrimonio inmaterial, como son la conservación del toque manual de campanas, en la que Hispania Nostra y Paz Cabello, en manera especial, han colaborado intensamente para contribuir a su reconocimiento en 2022, el año pasado, las ayudas del Instituto de Patrimonio Cultural de España y la experiencia participativa del Tribunal de Aguas de la Vega de Valencia. Hemos estructurado la jornada en torno a cuatro mesas redondas que abordan algunas de las manifestaciones del patrimonio inmaterial y las buenas prácticas relacionadas con él. Son cuatro mesas sobre buenas prácticas en técnicas constructivas, en oficios tradicionales, en el ámbito textil y en el ámbito de la música y el teatro. Tendríamos otros muchos campos para abordar, pero nos haría falta más tiempo y hoy solo queremos iniciar, sabiendo que este reconocimiento a las buenas prácticas en patrimonio inmaterial continuarán. Y espero que a partir de aquí surjan nuevos proyectos, más recursos materiales y humanos y una mayor colaboración entre las instituciones y la sociedad, naciendo del reconocimiento a la necesidad de la conservación de nuestro rico y cambiante patrimonio inmaterial. Gracias a todos. A Bartolomé González, al director general de Patrimonio de la Comunidad, a Sifrido, por el Colegio de Arquitectos, a Francisco Menor, por la Fundación ACS y por patrocinar estas jornadas, a María Pia Timón, a todos los moderadores y participantes en este Congreso, al equipo de Hispania Nuestra, como no, y gracias a todos ustedes por participar. Buenos días. Le doy la palabra a Paco Menor. Buenos días a todos y los representantes de esta mesa tan distinguida con la que se abre esta jornada, que para nosotros es la ONCE y para todo el mundo, pero que tiene algo especial. Quiero contarles un poco el comienzo de la Fundación. Cuando Hispania Nuestra viene a contarnos su proyecto y viene a ver si nos enganchábamos con ellos, desde luego fue un amor a primera vista, porque inmediatamente compramos el proyecto y dijimos esto, nos lo quedamos, porque nuestros estatutos dicen exactamente y de forma muy importante y donde más dinero gastamos la Fundación ACS, que lo más importante o uno de los objetivos principales es la rehabilitación, el mantenimiento, la conservación y la difusión del patrimonio histórico y cultural español. Y, por lo tanto, nosotros no hacemos más que esperar que Hispania Nuestra nos pida cosas para decirle inmediatamente que sí. Y yo estoy aquí por eso. Por lo tanto, como todos los demás están para trabajar, pues yo les paso la palabra y muchas gracias por su asistencia. Gracias al decano. Gracias. Tiene la palabra el director general del patrimonio de la Comunidad de Madrid. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, Araceli, Francisco, querido decano de este colegio. Son muchos años de conocimiento y de amistad y hoy tengo la oportunidad de estar en la casa que tú presides con una institución a la que yo conocí hace muchos años y a la que le tengo un cariño especial. Yo que he tenido la suerte de gestionar una ciudad que hizo del patrimonio su seña y identidad y no penséis que a veces es fácil convencer a los vecinos y a tus propios compañeros que invertir en patrimonio es lo que hay que hacer. Pues yo afortunadamente tuve la suerte de tener un equipo que lo comprendió, que me creyó y que apostamos por ello y prueba de ello es que hace apenas unos días celebramos el 25 aniversario de la inclusión de Alcalá en la lista de patrimonio mundial. Gracias a ese esfuerzo y a ese compromiso. Y yo siempre he tenido la oportunidad de trabajar con vosotros y teneros como aliados porque creo que la administración pública tiene que contar con la sociedad civil y entender que la sociedad civil es necesaria y que no se la tiene que tener como un enemigo que viene a criticar todo lo que le hace sino todo lo contrario. Muchas veces te alerta sobre quizá por el exceso de trabajo o el implicarte demasiado en que hay cosas que se te escapan y que la gente de la calle y que la sociedad civil que representáis la estáis sintiendo. Por eso yo agradezco vuestra colaboración. No es que la agradezca, es que la necesito. Para cualquier responsable político y en esta área que yo tengo la suerte de gestionar pues es necesario que vosotros sigáis siendo esa voz no crítica, pero sí esa voz que aporta y que cuando alguna vez nos desviemos del camino nos reconduzcáis. Y me alegro que hayáis elegido el patrimonio inmaterial yo creo que ya tocaba porque estamos muy centrados en el patrimonio cultural en el inmueble pero hay otro patrimonio que quizá porque nos llama menos la atención o porque presiona menos que estamos dejando perder. Yo os agradezco que vayáis por esa vía. Nosotros desde la Comunidad de Madrid aparte de cumplir el objetivo de declarar bien de interés cultural Clesa por derecho propio de solucionar el problema y declarar bien de interés cultural el edificio de Emilio Castelar pues tenemos algunos proyectos que tienen que ver con el patrimonio inmaterial y que os pediremos ayuda os pediremos vuestra colaboración porque yo creo que es buena vuestra aportación. También la del colegio por supuesto pero en este caso concreto para dos solamente voy a poner dos uno tiene que ver con los usos y las tradiciones que se desarrollan en la Sierra del Rincón sabéis que es reserva de la biosfera que el año que viene cumple 25 años y la intención de la comunidad es cumpliendo esos 25 años declarar bien de interés cultural a la Sierra del Rincón a la Reserva de la Biosfera y otro mucho más mucho más cercano pero que también tiene que ver con una actividad cultural muy arraigada en la ciudad de Madrid que es nuestra Feria del Libro esas dos iniciativas que vamos a emprender en estos años pues me gustaría que contaran con el concurso y la participación del colegio pero también de la asociación que preside Saraceli y nada más que deciros que me tenéis como un colaborador más a vuestra disposición y encantado de atender vuestras reivindicaciones vuestras sugerencias vuestras aportaciones que siempre serán ayuda y a todos ustedes les deseo que tengan unas buenas jornadas y muchas gracias por darme la oportunidad de saludarles buenos días a todos muchísimas gracias cerramos damos paso yo creo a la primera conferencia de la que hablábamos anteriormente vamos a dar paso y presentamos por tanto a María Pía que bueno además de una amiga es una persona que lleva pues yo creo que toda la vida trabajando en patrimonio ella es etnóloga durante 38 años ha estado al frente de la unidad de patrimonio cultural inmaterial en el Instituto del Patrimonio Cultural de España ha obtenido diversos premios por trabajos de investigación como el Premio Nacional de Investigación Marqués de Lozoya o el Premio Nacional de Conservación y Restauración de Bienes Culturales en el año 2021 ha publicado libros y artículos sobre la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial y dirigido cursos monográficos tanto en el Ministerio de Cultura como en distintas universidades coordinadora hasta el año 2021 del Plan Nacional de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial así como del de arquitectura tradicional bueno ha comisariado infinidad de exposiciones y bueno creemos que verdaderamente es un poco bueno la persona que desde luego desde Hispania Nostra ha trabajado mucho como decía también la presidenta Araceli Péreda junto con Paz Cabello que para nosotros es sin duda la persona que bueno pues que lo ha hecho prácticamente todo en relación al patrimonio inmaterial en Hispania Nostra María Pía te cedo el testigo pues buenos días a todos y a todas y bueno muchísimas gracias porque la verdad es que hay muchísima gente no es algo habitual a veces en lo del patrimonio cultural inmaterial hace un tiempo sí pero anteriormente pues realmente tenía menos demanda digamos que tenía el resto del patrimonio yo en primer lugar quería dar las gracias por supuesto a la Fundación Hispania Nostra concretamente a Araceli Péreda que fue la que conectó conmigo para que coordinara estas jornadas y bueno muchas gracias Araceli por tenerme siempre presente también por supuesto a Bárbara a Bárbara Cordero que bueno Bárbara te hemos hecho una lata horrible no sé dónde estás estás aquí y por supuesto también a Blanca a todo el equipo de Hispania Nostra también gracias a bueno ya lo hemos comentado esta mañana a ACES que también bueno pues ha colaborado de manera muy directa y yo voy a dar paso ya a mi intervención que son las comunidades portadoras sujetos activos en el éxito de las buenas prácticas quería realmente bueno ahora lo vamos a ir viendo en el transcurso de la intervención poner de manifiesto cómo a partir de un momento determinado en la evolución histórica digamos el concepto de patrimonio empieza a adquirir protagonismo un término que para muchos a mí a veces me preguntan pero ¿qué son los portadores? ¿qué significa portadores? y bueno esto es una de las cosas que vamos a ir viendo en el transcurso de la intervención lo primero que quería definir es que es una buena práctica porque claro es una de las cosas uno de los en el título está lo de las buenas prácticas el motivo precisamente de esta once jornada y quería mencionar cómo son la acción o acciones muchas veces experiencias o incluso medidas que se realizan para garantizar la salvaguardia y viabilidad de una manifestación cultural inmaterial es decir la salvaguardia y viabilidad estos dos conceptos conceptos nuevos también en lo que se refiere al patrimonio en general porque incluso el patrimonio es decir para los términos de patrimonio mundial el patrimonio físico el patrimonio mueble el patrimonio inmueble el término salvaguardia apenas se había empleado es decir que aparece vinculado con el patrimonio cultural inmaterial que yo creo que es un término interesantísimo que tenemos que adoptar muchas más de las veces que lo incluimos concretamente en el paisaje ya se ha adoptado y también creo que para el patrimonio inmueble debería vincularse mucho más y emplearse mucho más de lo que se emplea a veces se emplea demasiado el término conservación restauración que por supuesto son dos acciones importantes a la hora de proteger un patrimonio pero creo que el término salvaguardia es un término mucho más amplio y que perfectamente puede encajar con cualquier tipo de patrimonio la convención de la UNESCO como ya mencionaba Araceli Pereda anteriormente una de las cosas que uno de los avances desde mi punto de vista no puede bajar un poco la luz no sé en el servicio técnico perdonarme lo digo porque hay unas imágenes muy bonitas que apenas no podéis estos focos de adelante se pueden apagar en algún momento bueno lo digo y por si pueden hacerlo pues es que es una pena porque hay imágenes muy bonitas de patrimonio inmaterial que yo creo que pierden claro lógicamente pierden entonces ya os decía que la convención de la UNESCO define el término salvaguardia como las medidas encaminadas a garantizar la viabilidad del patrimonio cultural inmaterial creo así estupendo gracias mucho mejor para todos creo que es fundamental esas medidas para garantizar la salvaguardia que son muchas medidas no es solamente una sino muchas entre esas medidas que establece la UNESCO incluye la documentación primero la identificación si no identificamos el bien difícilmente lo vamos a proteger lo primero que hay que hacer es una labor de identificación una labor de identificación documentando investigando ese bien del tipo que sea preservándolo protegiéndolo bien con leyes con medidas etcétera promoviéndolo y sobre todo en el caso del patrimonio cultural inmaterial es fundamental la transmisión porque muchas de las manifestaciones culturales inmateriales desaparecen porque no sean digamos desarrolladas las estrategias adecuadas para que esa transmisión siga estando viva queriendo a la comunidad aportadora porque esto es fundamental si la comunidad aportadora considera o por lo que sea no quiere seguir transmitiendo ella es digamos la titular de alguna manera de esa manifestación cultural inmaterial entonces yo creo que la transmisión es fundamental sobre todo hablando en términos como lo que estamos hoy hablando del patrimonio cultural inmaterial la transmisión la difusión la revitalización de este patrimonio en sus diferentes aspectos como estamos nuestro objetivo es hablar de las buenas prácticas muchas veces una buena práctica digamos que desarrolla una acción de estas que venimos comentando de estas que tienen que ver con la salvaguardia pero muchas veces van mezcladas y se unen varias acciones es decir que las buenas prácticas que vamos a desarrollar aquí a lo largo del día iremos viendo como no solamente tienen una acción de este tipo algunas es un taller con lo cual sería vinculado mucho más con la transmisión la formación la transmisión pero muchas otras tienen varias acciones de este tipo de salvaguardia yo siempre comento un ejemplo que fue muy curioso en Valverde de la Vera sabéis que existe una fiesta muy importante que son los empalados declarados bien de interés cultural que llegó un momento en que realmente más que la salida de estos empalados como promesa que salían el jueves santo se convirtió en un botellón en un botellón enorme donde en todas las calles se tomaba cerveza se rompían los cascos de tal manera que incluso los empalados decidieron que ya no salían en esas condiciones porque iban descalzos etcétera entonces fijaos que curioso bastó bueno se hizo una investigación coincidió que se hizo una investigación en el archivo parroquial en ese momento una investigación muy intensa y apareció documentación desde el siglo XV y XVI de los hermanos en este caso de los que eran los penitentes empalados con una relación de apellidos que lógicamente la mayoría pues eran de gente del pueblo entonces se hizo un vídeo con la finalidad de sensibilizar a un tipo de población en este caso eran adolescentes personas de 17 18 años que curiosamente al ver reflejados en esa documentación bien hecha con muchísima digamos muy divulgativa para que lo pudieran entender al ver reflejados los apellidos suyos en esos hermanos desde el siglo XV al ver reflejados sus apellidos bastó para adquirir un respeto y una revalorización enorme hacia esa manifestación es decir que fijaos como en este caso la acción de un vídeo con la finalidad de revalorizar y de sensibilizar a un sector determinado de la población bastó luego esto es una buena práctica y solamente fue un vídeo ¿entendéis? lo pongo como ejemplo porque resultó excelente a partir de ese momento ellos mismos regulabanse que nadie se lo dijera que nadie levantara la voz que nadie bebiera en grupos botellones en ese itinerario es decir que es muy curioso como a veces una acción determinada de sensibilización revalorización hace de que pueda seguir teniendo viabilidad esa manifestación cultural inmaterial por eso lo comentaba con relación es evidente que ejercen estas comunidades portadoras con respecto a estas medidas de acción un papel importantísimo en el desarrollo de buenas prácticas pero luego nos topamos como el título de mi charla de las comunidades portadoras como sujetos activos en el desarrollo y en el éxito de buenas prácticas nos topamos con el término portador que también es otro término que mucha gente no sabe a qué nos referimos porque no y digamos que hay como tres niveles de portadores por un lado estarían las comunidades las comunidades que son las personas no sé si me escucháis bien ¿verdad? vale que mantienen vivas las expresiones de ese patrimonio cultural inmaterial estén o no constituidas oficialmente como asociaciones o colectivas no tiene nada que ver imaginaos en cualquier fiesta o cualquier ritual cualquier manifestación cultural inmaterial del tipo que sea esa comunidad que lo experimenta y lo vive año a año y que reside en ese lugar donde siempre se ha realizado digamos que esas comunidades las comunidades personas que mantienen vivas las expresiones del patrimonio cultural inmaterial estén o no constituidas en asociaciones de una manera oficial o en colectivos y que son los legítimos poseedores de esos bienes porque porque comparten una vinculación y un sentimiento de identidad a partir de una relación histórica arraigada en la práctica y en la transmisión de ese patrimonio cultural inmaterial por eso cuando yo a veces les explicaba a nuestros alumnos de UNED que tuvimos varios años un curso de patrimonio cultural inmaterial que si nosotros quisiéramos hacer una manifestación cultural inmaterial en este momento aquí imaginaos que decimos vamos a hacer nos vestimos con esos personajes no es patrimonio cultural inmaterial para nada porque no está arraigado no tiene esa transmisión histórica no te vinculan sentimientos emociones es decir que por eso las comunidades tienen todos esos elementos emocionales esos arraigos sentimentales que te hacen que te hacen que tú tengas esa manifestación como algo tuyo como algo identitario pero por otro lado también como portadores estarían los grupos o las entidades culturales sin ánimo de lucro que forman esas personas que son pertenecientes o no no tienen por qué ser pertenecientes a una o varias comunidades y que comparten conocimientos y técnicas específicas relacionadas con la creación y la recreación de ese patrimonio cultural inmaterial es decir hay muchas asociaciones vinculadas con una determinada manifestación que aunque no sean los propios digamos los identitarios 100% sí que comparten conocimientos técnicas y ayudan a que se recree y se transmite esa manifestación cultural inmaterial porque el objetivo de ese grupo de esa entidad cultural es el mantenimiento la transmisión y otras medidas de salvaguarda muy adecuadas y muy idóneas para que esa manifestación cultural inmaterial sea viable ese sería el segundo grupo de portadores pero que también está vinculado y el tercero son las personas o los individuos a veces tenemos individuos por ejemplo el tamborilero que es un bueno pues un oficio que lo vemos siempre asociado a muchísimos rituales tanto festivos como de musicales de fiestas de música de tradición oral etcétera a veces esta persona se desplaza de un lugar a otro no es de esa comunidad portadora directamente pero tiene una serie de conocimientos de técnicas de experiencias significativas y que realmente le hacen que lo valoremos por su especial vinculación con la salvaguarda la transmisión de esos valores de ese patrimonio cultural inmaterial luego esos individuos y personas son también muy importantes por eso en la ley de patrimonio cultural la ley de patrimonio cultural de Galicia y en la ley de patrimonio cultural inmaterial en la ley de salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial de Baleares de las Islas Baleares esta última del año 2019 se incluyen estos tres conceptos y recomiendan cuando se declare bien de interés cultural relacionar por supuesto la comunidad portadora porque eso es evidente pero también los grupos y las entidades culturales que están vinculadas con esa manifestación cultural inmaterial y cuyos objetivos son el mantenimiento y la transmisión y las personas son los individuos que tienen mucho que ver a veces es un individuo que es el que hace los trajes que no es a lo mejor de esa misma comunidad o sí pero ese tipo de personas deben aparecer relacionados cuando se declare por la importancia y por la vinculación tan directa que tienen a veces son los que crean la indumentaria el único que sabe hacer esa indumentaria el único que sabe hacer esos fuecos el único que sabe tocar el rabel es decir individuos que tienen una serie de conocimientos que debe incluirse el nombre de esa persona en ese expediente de declaración como persona importante vinculada a esa manifestación cultural inmaterial bien si nosotros para seguir dando importancia a esa comunidad portadora a los portadores si nosotros queremos definir qué es el patrimonio cultural inmaterial y caracterizarlo ese patrimonio cultural inmaterial nos daremos cuenta que siempre aparece la comunidad portadora a la hora de definirlo siempre está presente tiene una vinculación en su propia definición directa la primera característica del patrimonio cultural inmaterial interiorizado en los individuos y en las comunidades como parte de su identidad esta es la primera característica importante del patrimonio cultural inmaterial otra importantísima remite a la biografía individual pero también a la colectiva si no se remite a la biografía de una persona y del resto por eso forma parte de esa memoria colectiva viva que es otra característica importantísima del patrimonio cultural inmaterial remite a la memoria colectiva viva la tercera experimentado como vivencia quizá esta es una de las más fuertes y que lo diferencia de otros tipos de patrimonio hombre que nos emociona muchísimo ver las puertas de Alcalá que duda cabe a todos por mil vinculaciones pero la emoción que tiene el patrimonio cultural inmaterial la evocación lo que os decía anteriormente la cantidad de sentimientos que giran en torno a ese patrimonio cultural inmaterial es muy propio del patrimonio cultural inmaterial más que de otros tipos de patrimonio es decir que en el fondo es una vivencia se vive como una vivencia experimentado o rememorado en tiempo presente esto es algo importantísimo que ha tenido mucho debate porque claro aquí voy a comentar de una manera muy resumida que verdaderamente el paraguas de todo el patrimonio en este caso cultural inmaterial el paraguas es el patrimonio etnológico y el patrimonio etnográfico es el paraguas del patrimonio cultural inmaterial nosotros afortunadamente en la ley 16 barra 85 como sabéis ya tenemos definido lo que era el patrimonio en este caso el patrimonio etnográfico lo definía con una definición muy actualizada porque eran usos y representaciones que tenían que ver con toda nuestra identidad y lo dividía en patrimonio mueble patrimonio inmueble y conocimientos y actividades que son o han sido expresión relevantes de nuestra cultura entonces ¿qué hace la convención de UNESCO? yo tuve la suerte de asistir a algunas de las reuniones de cuando se estaba redactando la convención de UNESCO y hubo un debate muy acentuado porque efectivamente había países como España que tenían contemplado ya lo que era el patrimonio inmaterial aunque todavía el término hasta el año 2002 no aparece el término inmaterial pero bueno ya se tenía contemplado dentro de nuestra normativa de nuestro ordenamiento jurídico en este caso en la ley 16 la ley de patrimonio histórico del 16 barra 85 contemplado ese patrimonio esnológico que a su vez incluía conocimientos y actividades pero ¿qué pasaba? que el resto de los países del mundo la mayoría no lo tenían contemplado y por otro lado la convención quería dar una importancia enorme a esas manifestaciones que estaban vivas a las que estaban vivas es decir que el patrimonio cultural inmaterial no es más ni menos el término inmaterial se refiere a las manifestaciones del patrimonio etnológico que están vivas que por supuesto es patrimonio etnológico es igual que patrimonio inmaterial lo único es que al decir el término inmaterial quería tener en cuenta a los portadores cosa que hasta ese momento no se tenía en cuenta fijaos que cuando define la ley 16 barra 85 conocimientos y actividades dice que son o han sido expresión relevante de la cultura tradicional dice las administraciones competentes adoptarán las medidas oportunas las administraciones competentes la convención de la unesco todo pilota sobre los portadores los portadores tendrán que decir si es patrimonio para ellos porque sea identitario o no incluso definir estrategias que ellos consideren que pueden ser adecuadas para su viabilidad para su salvaguarda es decir que esa es la diferencia con que patrimonio es no lógico igual pero al decir incluir el término inmaterial da una importancia al que está vivo no quiere decir que venga desde como ya veremos ahora desde épocas antiquísimas prehistóricas incluso algunas manifestaciones esas las manifestaciones que siguen vivas y la importancia que tiene la comunidad portadora es decir que eso es fundamental luego hubo un debate enorme porque no se sabía si poner el término manifestaciones culturales inmateriales vivas o manifestaciones culturales inmateriales o sea manifestaciones culturales vivas o manifestaciones culturales inmateriales hubo muchísima gente que votó por vivas porque era como más fácil para que ha traído muchos problemas lo de inmaterial no creáis pero bueno yo creo que hubo un debate muy interesante y fue valorar la importancia que tienen las ideas es decir para hacer una cerámica lo más material del mundo una cerámica de faja lauza pues ante está la idea tienes que saber las técnicas los conocimientos para poder crear ese objeto material entonces bueno pues por eso ganó el término inmaterial con la importancia que tiene la idea fundamental antes de que surja el objeto antes de que surja el objeto la siguiente característica vinculando siempre la comunidad portadora como veis vincula que es lo que decíamos anteriormente el pasado y el futuro pero a través del presente con la intervención de la comunidad es decir que el presente siempre está la comunidad portadora actuando creando porque está demostrado que si no evoluciona el patrimonio cultural inmaterial si se fosiliza el patrimonio cultural suele morirse es decir que una característica para que el patrimonio cultural inmaterial siga vivo es su adaptación a la sociedad actual de hecho lo vemos ahora en la incorporación de la mujer en las danzas rituales que eran totalmente masculinas como se está incorporando a la mujer no de una manera progresiva como lo hacen estas comunidades portadoras no de manera impositiva como haríamos a veces las administraciones sino de manera paulatina ellos lo que hacen para incorporar a las mujeres es empezar con grupos de niños niñas en las danzas rituales me refiero empiezan con un grupo paralelo de niños niñas y cuando llegan a la mayoría de edad ya están ya son niños ya son hombres mujeres ¿entendéis? de una manera progresiva porque ellos son los que deben de ver cómo se va incorporando a la mujer porque hay una demanda y donde la hay hay una demanda por parte del sector femenino de que quieren incorporarse con esto quiero decir que es la intervención y a través del presente con la intervención directa de esa comunidad portadora que va definiendo y conformando esa manifestación en función de las exigencias sociales políticas económicas etcétera otra característica es la transmitido y recreado lo transmite y lo recrea esa comunidad vivo y dinámico ya lo estamos diciendo es un proceso social como social que es cambia se modifica y preservado tradicionalmente por la comunidad que es la que tiene la intención de preservarlo o no es decir que gracias a esa comunidad portadora nos hemos encontrado vivas esas manifestaciones culturales y materiales luego una cosa importante es que está interconectado con la dimensión material de la cultura porque hay mucha gente que dice ah bueno claro sí usos representaciones expresiones que es como lo define la convención pero dice junto con los objetos artefactos ojo y espacios que le son inherentes es decir que son tres dimensiones que no debemos nunca separar por eso dicen pero la cerámica ¿cómo va a ser patrimonio material? sí es patrimonio material porque está la idea la técnica el conocimiento el producto que es el objeto artefactos para crear para crear esa cerámica el taller importantísimo el espacio que es inherente a esa actividad luego son tres dimensiones que van totalmente unida no debemos separar lo de material inmueble a veces para cuestiones jurídicas no queda más remedio pero esto desde el punto de vista de la documentación del estudio de la salvaguardia debemos tener siempre presente esas tres dimensiones del patrimonio cultural inmaterial y embricado en las formas de vida lógicamente porque si no no evolucionaría no admite copia como decíamos al principio fuera de las comunidades portadoras experimentado desde la perspectiva sensorial y de las emociones desde lo sensorial y de la emoción lo venimos diciendo todo el tiempo pero no solamente lo emocional sino los sentidos del gusto el olfato el oído todo esto tiene muchísimo que ver en muchas manifestaciones culturales y materiales ritualizado tienen un código secreto que solamente ellos saben lo que va antes y lo que va después nosotros estamos ahí mirando viéndolo pero ellos son los que saben ese ritual ese código que incluye acciones previas y posteriores por eso decían que si nos ponemos aquí a hacer una manifestación cultural ni es patrimonio ni es nada porque esa manifestación es el resultado de un proceso normalmente en el ciclo anual tanto digo de la cerámica por seguir con el mismo ejemplo como sabrás cuando se recoge la arcilla en un periodo determinado cuando se vende esa cerámica en qué periodo se vende es decir que todo el proceso anual es fundamental tanto para un ritual cuando el aprendizaje de los niños cuando van a tocar el tambor etcétera hay un momento de expectación máxima que es el día que salen que es cuando la prensa va etcétera pero el patrimonio cultural de esa manifestación es mucho más es un proceso ¿vale? es evocador tiene una carga emotiva enorme como decíamos y vulnerable evocador me refiero que es curiosísimo yo Sara cuando llegabais conmigo y os decía vamos a ir pero si yo era la señora no os asustéis no decía pero ¿por qué va a llorar? pues lloraban ¿verdad? cuando te cuentan cómo era la fiesta y su padre empiezan a recordar su familia tiene tal vinculación con sus seres queridos por el papel que desempeñaban y cómo se desarrolla esa manifestación que terminan llorando es decir que es de las manifestaciones más evocadoras y ya pasa bueno con todo esto está clarísimo que la comunidad es la que lo experimenta lo desarrolla y lo transmite por tanto para cualquier acción sea del tipo que sea tenemos que tener presente a esa comunidad portadora y simplemente porque voy un poco de tiempo no sé cómo voy uy pues voy bueno pues nada he que comentar únicamente que el documento de Estambul que a mí me encanta que ahora lo vamos a ver y termino con la ley de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial de las Islas Baleares en este documento de Estambul primero es en el primer documento donde se menciona no cultural inmaterial que luego establece la convención que hay que poner siempre cultural al lado de inmaterial aquí hablan de patrimonio inmaterial pero ya es un avance importante y en este documento dicen que dicen que la transmisión de este patrimonio inmaterial reposa esencialmente en la voluntad y en la intervención efectiva de los actores de este patrimonio es decir tanto la salvaguardia como la transmisión es el primer documento de UNESCO que es la declaración de Estambul sobre el patrimonio cultural inmaterial espejo de la diversidad del año 2002 que sirvió muchísimo a la doctrina luego para la convención de UNESCO del año 2003 y ya veis la importancia que empieza a dar a las comunidades portadoras la salvaguardia y la transmisión es la voluntad de esas de los actores de ese patrimonio el siguiente por supuesto que es la convención que no vamos a entrar simplemente destaco en letra como color morada veis que las comunidades es decir que será patrimonio siempre y cuando las comunidades y los individuos lo reconozcan como parte integrante de su patrimonio no es porque la administración diga esto lo vamos a declarar sino que ellos primeramente lo deben reconocer como parte de su patrimonio después las administraciones deben ayudar colaborar apoyar pero ellos antes lo tienen que reconocer y son los que los recrean y luego en la convención hay dos artículos que a mí me interesa muchísimo que es el artículo 11 y el 15 donde en ambos se dice en uno de ellos que las comunidades los grupos y los organismos no gubernamentales tienen que definir los distintos elementos del patrimonio cultural y material junto con los estados partes es decir que hay que tenerlos en esos inventarios en esa documentación presentes a las comunidades portadoras y es más va mucho más allá en su artículo 15 dice y de asociarlos activamente a la gestión del mismo ojo esto es fundamental que de pronto ya incluirlos en la gestión menciono por encima la declaración del ICOM de Seúl también para los museos como empiezan a decir el respeto hacia esas comunidades que los museos trabajen cuando exponen objetos de comunidades de distintos sitios que también los vinculen y colaboren de una manera directa con esas comunidades portadoras aunque sea objetos que ya pasaron o que ya no están vivos y también el convenio del Consejo de Europa que como sabéis bueno pues desgraciadamente no se ha ratificado hasta en el año 22 el 1 del 8 y aquí hay dos cosas que yo siempre me gusta mucho que es por un lado la importancia que da a esa comunidad portadora a la sociedad a ese colectivo y sobre todo dice al valor o valores que esa comunidad da ese patrimonio y que deben tener en consideración los poderes públicos porque a veces los valores que damos desde un sector desde una institución son muy diferentes a los valores que luego el propio colectivo que está vinculado con ese patrimonio da el mismo luego esos valores hay que tenerlos en cuenta únicamente decir que los formularios para hacer los formularios cuando se declara bueno cuando se incluye en las listas representativas de patrimonio cultural y material de la humanidad de UNESCO siempre tienen muy en cuenta la cantidad de portadores y asociaciones que están implicadas de hecho valora mucho cuando hay muchas asociaciones incluidas que están implicadas con esa vinculación y que se unen y apoyan la inscripción en esa lista representativa de eso pasa lo mismo con los bienes de interés cultural y material de las comunidades autónomas que tienen en cuenta siempre a esos portadores o en la declaración de manifestación representativa el trámite de audiencia a las comunidades portadoras es obligatorio es decir que realmente siempre hay que tenerlos en consideración para cualquier elemento es verdad que hasta hace unos años no ha existido para muchas manifestaciones culturales y materiales el consenso entre los gestores y responsables de las políticas culturales y las administraciones los expertos y aquellos que son propietarios mantenedores y legítimos usuarios de estas manifestaciones culturales no ha existido el suficiente diálogo yo creo que ahora estamos en un proceso totalmente distinto donde hay un diálogo fluido que lo vamos a poder ver como ejemplo en la siguiente intervención de Paz Cabello como las administraciones las asociaciones los portadores las fundaciones aquí ha habido un diálogo totalmente igualitario y que yo creo que ha contribuido a las características tan positivas que tiene esa manifestación y lo que siempre se ha dicho en resumen que realmente lo inmaterial se patrimonializa de abajo hacia arriba no desde los portadores hacia las administraciones mientras que digamos que en el concepto clásico de patrimonio etnológico siempre ha sido desde las administraciones a los demás y aquí en la creación de órganos de gestión quería únicamente poner como tanto en la ley de patrimonio cultural de Galicia como en la ley de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial de las Islas Baleares se han creado órganos de gestión específicos con portadores que forman parte cuando se declara un bien de interés cultural inmaterial se crea una comisión de portadores unido por supuesto a las personas de la administración competente etcétera ¿por qué? porque ellos son los que saben mejor monitorizar monitorizar el estado de conservación del bien y de sus valores culturales ellos saben en qué situación se encuentran si están en peligro si se pierden también las propuestas que deberían hacerse como medidas de salvaguardia qué estrategias consideran y el reconocimiento también de maestros y maestras vinculadas con esa y por supuesto son los que tienen más capacidad para la transmisión y para crear escuelas, talleres transmitirlo etcétera siempre y cuando el fin de todas esas digamos de esos órganos de gestión la finalidad por último es crear planes de salvaguardia que son acciones y buenas prácticas en las líneas ya termino la última digamos en las siguientes líneas o programas de identificación documentación e investigación con inventarios unificados y de actualización regular formación y transmisión difusión sensibilización y promoción protección y revitalización fomento y exenciones sobre todo cuando son oficios etcétera que tienen mucho que ver con exenciones de impuestos y que serían unas medidas muy adecuadas para que estos tuvieran viabilidad estos oficios restauración y rehabilitación muchas veces el espacio que le es inherente es un inmueble y que el desarrollo de esa manifestación está en función de que ese inmueble siga vivo como las hambras en Andalucía cuando se aparecen esas cuevas del Sacromonte que muchas de estas hambras desaparecen y la restitución es decir la vuelta de estas manifestaciones o de esta documentación a los portadores y nada más muchísimas gracias gracias